Reseña de la serie Vilma, los dos primeros capítulos sin spoilers. Empecemos primero con las cosas positivas, aunque en este sentido realmente no hay muchas cosas que decir. Pero en este caso sería la animación, aunque sencilla es bastante aceptable. De hecho es bastante parecida a la animación de Harley Quinn, pero no va a ser lo único en que se parezcan como veremos más adelante. Ahora pasemos con las cosas negativas, que en este caso serían todos los personajes de la serie. Aquí tal vez el único que se salve sea Shaggy, que aquí por cierto no le dicen Shaggy sino Norby. Donde se llevan a los personajes demasiado exagerados y estereotipados. Inclusive se llega a hacer una broma sobre esto en el primer capítulo. Al grado que te llegue a malestar lo que pasa con estos personajes, sobre todo con el personaje de Fred. Y para colmo de males, el mismo estudio de animación se autopiratea. Reciclando la historia de la serie de Harley Quinn, pero ahora adaptada a los personajes de Scooby-Doo. Así que si eres fan de la serie animada de Scooby-Doo, no te va a gustar. Y si eres fan de la serie animada de Harley Quinn, tampoco te va a gustar. En pocas palabras la serie intenta y peca en ser demasiado extrema y controversial, pero a la mejor hora no lo consigue.